¿Cómo recargar aceite al aire acondicionado al compresor? Lo primero que debes de tener es el aceite y un manómetro para que puedas meter el aceite de refrigerante. Y hay que buscar el puerto de baja. Ya que tengas todo eso hay que traspasar la lata. Ya que ya plugueaste la lata del manómetro hay que buscar el puerto de baja y hay que hoquearlo. Ya que ya hoqueaste eso hay que prender el carro y el aire acondicionado a máximo nivel y hay que proceder a echar el aceite. Después hay que ya que esté conectado hay que ir abriéndole poquito a poquito la bándula esta. Y hay que ir agitándole para que se vaya vaciando el aceite. Y así es como se recarga el aceite.